Este año vas a presentar la gala de nominados de los Premios 40, pero ¿vas a presentar otra vez los Premios 40? Sí, sí, bueno, todo depende como vaya hoy. Tú ya sabes que esto puede cambiar en cualquier momento drásticamente, y siempre los cambios suelen ser a peor, siempre. Pero en principio sí, yo presento la gala de los 40 Music Awards. ¿Y si formases parte del jurado de los Premios 40, a quién nominarías este año? ¿A quién nominaría? Yo estoy totalmente de acuerdo con los nominados. Pienso que todos los que están se lo merecen. Seguramente falta alguno, pero ya veréis la lista de nominados y está de lo bueno a lo mejor. Y hay grupos y solistas que a mí me gustan mucho particularmente, que están nominados. Menos dos o tres. Pero tú no has acabado con tu entrevista. No, pero es por aportar. Menos dos o tres, ¿qué dices tú? Se han colado. Esto es igual, no. Pero bueno, los menos. Sí, igual de tongos, pero nada. Puedo decir una cosa, lo de Pablo Alborán es muy fuerte. Es muy fuerte. Acaba de sacar el disco, no ha dado tiempo ni que lo escuchen. Pero no está nominado Pablo Alborán. No está nominado. Él viene porque sabe lo que hay. Ah, vale, sabe por la promo. Exacto. Pero él no está nominado. Haciendo boca para... O sea, ¿ves cómo no sabe lo que viene? No me he enterado de nada. Te he enterado de una mierda. ¿Y cuándo te podremos ver prontito otra vez por televisión? Por televisión, pues espero que dentro de poco, porque ya grabamos las audiciones de Got Talent, que me imagino que para el año que viene las emitirán y estamos en diferentes proyectos que yo creo que ya para el nuevo curso estará listo si todo va bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros.